El Grupo Institucional de Diputados y Diputadas para la Promoción de la Equidad de Género analizó un documento sobre los avances en este campo durante el periodo 2012-2016 y detalló la disposición de seguir creciendo como país pionero en el fortalecimiento de las leyes que hacen valer los derechos de las mujeres. Ahora, en este nuevo quinquenio, estamos proyectando continuar con la perspectiva de transversalizar el enfoque y las prácticas de género en las leyes. ¿Qué significa eso? Que en las leyes económicas, en las leyes sociales, en las leyes institucionales, en todas se incorporen derechos de las mujeres a la educación, a la salud, al empleo, a un salario justo, al acceso a la tierra, a la transferencia tecnológica, al crédito. Es decir, continuar mejorando las condiciones de vida de las mujeres a través de las leyes. No obstante, indicaron que todavía existen barreras en la educación y la capacidad productiva del sexo femenino que no permiten a las féminas sobresalir de forma independiente. Necesitamos seguir creciendo cualitativamente en el nivel educativo de las mujeres a todos los grados. Otro paso de progresividad es todo lo que tiene que ver con incrementar las capacidades productivas de las mujeres, las capacidades gerenciales, la administración del talento humano, el dominio técnico de las mujeres para dirigir micro, medianas, grandes empresas. Y un tercer nivel que tenemos que seguir trabajando es todo lo que tiene que ver con romper brechas de desigualdad. Campo-ciudad, es decir, que las mujeres del campo tengan los mismos niveles que las mujeres de la ciudad y seguir rompiendo brechas de desigualdad con las mujeres con discapacidad. Exteriorizaron que nuestra nación ha sido reconocida por organismos que la ubican en la posición número 10 a nivel mundial en relación al tópico de la equidad e igualdad de género. Con imágenes de Julio Real, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes.